Estamos de regreso con las cápsulas de América Femenil y hoy vamos a entrevistar a Zulma. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Oye, platícanos, ¿cómo empezaste a jugar fútbol? Ah, pues yo empecé en un equipo de niños. Ok. ¿Cómo? A los nueve años. Ok. ¿Y era, o sea, jugaba algún conocido tú o algo o como que viste conocido? Sí, bueno, una amiga de mi mamá. Mi mamá. Uy, mi papá. ¿Por qué no me lleva a jugar? Se ve que le gusta y así. Y mi mamá no quería. Y dijo, pues... Le estuvo insistiendo. Y ya me llevó y jugué y de ahí ya. O sea, que se lo ponemos a la amiga de tu mamá que juega fútbol hoy en día. ¿Qué posición juegaste? En la tierra. ¿Siempre jugaste al lateral? Eh, no. Antes jugaba de competencia. Ok. ¿Y qué te gusta más? La roja. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Sientes que eres buena en las dos posiciones? Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Oye, y quiero que me cuentes, ¿qué sientes de estar ahorita representando en el equipo como tu mamá? Pues, me siento muy contenta. Es una emoción... Bueno, no la puedo explicar. Es como, para mí, un sueño cumplido. Pensaste... Sí, pero es un sueño que tuviste. Exacto. ¿Y creías que se iba a poder ser fútbolista en tu país? Eh, al principio, pues, sabía que iba a ser difícil, pero aquí estoy. Ahora una pregunta extraña y diferente. Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál escogerías? Entonces, quería ser súper veloz. ¿Para la cancha, para la vida o para todas partes? Eh, para todas partes. O sea, en la cancha también tienes tu superpoder. Ajá. Que nosotras también tenemos sueños y, pues, todas somos buenas en eso. Estoy completando el sueño. Muchísimas gracias. Gracias. Ya escucharon la voz de la crack. Apóyanos, síganos y seguimos. Aquí, estas son las cápsulas del Club América.